En 26 de los 82 cantones del país no se registran casos positivos de COVID-19, pero según aclaró el ministro de Salud Daniel Salas, la población no debe confiarse porque una persona que sea asintomática podría estar circulando y nadie puede detectarlo. En el caso de la región Brunca son seis cantones, de los cuales hay casos registrados en tres. Se trata de Pérez y León con tres casos positivos, Cotobrus con dos y Osa con uno, mientras que Corredores, Golfito y Buenos Aires no reportan casos. Si usted está esperando a que su cantón se registre como con un caso o varios casos positivos, tenga mucho cuidado porque hay personas sin síntomas o con síntomas muy leves que pueden estar transmitiendo la enfermedad y que de esto usted puede ser que no esté al tanto y que esa transmisión sea en ese momento incluso efectiva. Así que cuiden mucho porque, insisto, hay gente que todavía me pregunta y en qué distrito, doctor, en qué distrito de San Carlos o de Turrialba o de en cualquier lugar puede estar ocurriendo transmisión. Ya dijimos el virus está circulando, hay transmisión y puede haber perfectamente un caso sin síntomas que pueda transmitirle a otra persona y no se da cuenta. El número recuperado luego de haber enfrentado la enfermedad COVID-19 continúa en aumento. A este martes se llegó a las 24 personas recuperadas, lo cual se convierte en un mensaje esperanzador en medio de la atención de la emergencia. A este martes 7 de abril se registran 483 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 237 mujeres y 246 hombres, de los cuales 449 son costarricenses y 34 extranjeros. Se registran casos positivos en 56 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos 437 adultos, 29 adultos mayores y 17 menores de edad. Ya se descartaron 5.042 personas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. En total hay 25 personas hospitalizadas, de las cuales 14 ellas se encuentran en cuidados intensivos, en un rango de edad de los 35 a los 85 años. El ministro de Salud, Daniel Salas, aclaró que dado a que los correos electrónicos entregados para denuncias o dudas han recibido numerosas comunicaciones de todo tipo, se decidió focalizar todo a través de la línea 1322. Y de ahora en adelante, cualquier duda, denuncia o consulta relacionado con COVID-19, por favor háganlo a través de un único medio, que es el número telefónico 1322. Ya los demás correos que habíamos habilitado no se van a estar revisando. Usen el 1322. Y esto lo estamos haciendo porque como hemos tenido hasta tres medios para hacer denuncias o consultas, resulta que la misma persona con cierta frecuencia está haciendo la misma consulta en los tres medios. Y eso nos está haciendo un desvío de recursos, un desgaste, mientras vemos que es el mismo caso que se está registrando en diferentes plataformas. Así que para centralizar y para facilitar el accionar, 1322, lo que son denuncias o consultas por asuntos relacionados con COVID-19. Obviamente, si hay un asunto de emergencia en una persona que presenta ya una dificultad respiratoria progresiva que le está impidiendo mantener su respiración, por ejemplo, siempre está habilitado el 911 para hacer esa llamada de urgencia o emergencia. Pero todo lo que son consultas sobre síntomas, sobre cómo se comporta, cuáles son las zonas afectadas, si tiene, por ejemplo, una denuncia de que siente que no se le trató adecuadamente el manejo de su caso, el 1322 es el único medio autorizado oficial que está habilitado en este momento para hacer ese tipo de diligencia. Y es que la Organización Mundial de la Salud dedica el Día Mundial de la Salud a la Enfermería. Hoy el mundo celebra y reconoce el Día Mundial de la Salud. Pocas veces en la historia del planeta hemos dependido tanto, como lo estamos haciendo hoy mismo, sobre nuestros profesionales de la salud. En todos los perfiles, desde médicos, especialistas y generales, enfermeros, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, patólogos, microbiólogos, de todo tipo de personal, están en este momento en la primera línea de contención de una pandemia mundial. Es un momento para reflexionar de la inversión que ha hecho el país, una muy buena inversión, en formar a un excelente capital humano en Costa Rica, que son nuestros profesionales de la salud. Las autoridades esperan que la población siga en casa para evitar el contagio.